buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en la burbuja de syspila fue horrible era ni siquiera sé lo que era era muy deprisa y había un cazador y entonces hijos yo voy a vivir que dibujarlo dibujar que dibujan lo que te atacó nick chaval dinos qué ha pasado me atacó un animal y a vi no reacciona tío debemos saber qué ha pasado ya había había un tipo y una especie de animal qué coño qué puto animal hace algo así oye oye está bien tío está aquí garra así dientes encima de mí creo que era un oso no un oso le habría aplastado no sabía que había osos aquí no oh joder mira eso mira eso eso negro es que está infectado y se y se extiende pinta mal pinta muy mal perdón 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 bueno hay que cortar antes de que la infección crezca que es que no eres un idiota de manual solo quiero ayudar necesita un médico un médico de verdad y yo creo que aún lo quiero también no recuerdo francosa no sé ni lo que di no me jodes que no hay aquí cuidado joder tranqui 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 llamar 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 tengo un arma quise usarla creo creo ahí ryan y si es jaco poema y si no lo ten cuidado que es donde es que no se no sería nada ya pero se fue eso lárgate claro ahí está muy valiente muy machito vale entonces el edificio principal suena bien ¿no? si joder joder no me jodas Nick ¿estás bien? han atacado a Nick y Abby en el bosque ¿alguien tiene ropa seca? me muero de frío hay bolsas en la furgoneta claro 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 es verdad y Emma pero ¿qué qué 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 ¿qué te ha pasado? vale sí de acuerdo como iba diciendo oí gritar a Abby y vine aquí tan rápido como pude ¿desde el lago? sí y de pronto sin darme cuenta pisé una cosa una especie de trampa como de cazador esa puta cosa me cogió el tobillo y luego me dejó colgando sí y ahí estaba colgando medio desnudo cuando un tío con un puto machete se acercó a mí me miró a los ojos pero le di una lección y me fui cagando leches llevemos a Abby y a Nick al edificio principal ahora mismo estoy de acuerdo cubierto espero que de mermelada de fresa ah sí no seguro que es sangre había un tío con una botella no sé es una historia muy larga pero juntará sí es una puta locura es lo que has juntado antes un tío de machete te ha tirado ay joder no me creo que vaya a decir esto he visto un puto cuerpo en el lago el de un muerto ah no 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 uno uno de los nadadores del equipo de la uni que se perdió de camino al entrenamiento sí claro que un muerto capullo por supuesto que sí jacob no de verdad tiene que ser uno de los monitores que no volvió pero no lo sé bien porque estaba hinchado y daba asco algo no va bien Emma debo ir a por Emma perdona oye la necesito vale es peligroso hay que proteger a Nick y a Abby ya bueno y yo a Emma está sola no sabes si está en apuros y tú no sabes si lo estás tú intentas cabrearme no intento salvarle la vida a mi novia capullo ya no creo que sea tu novia pero ¿qué cojones? tranquilo ¿qué faréis ya? estamos en un buen lío y estás haciendo el capullo los dos jacob nos la quedamos Nick y Abby están heridos necesitamos protección aquí hay algo Ryan perdón esto es una mierda y mira si está bien si sigue en la isla lo estará ¿y qué? ¿que puedo encontrarme al capital liberación? no gracias habrá otra barca por la tirolina en resumen que puedo llegar desde allí vamos al edificio principal a por ayuda ¿cómo? si Nick apenas puede andar tengo una idea muy bien vale a ver ¿qué nos depara la noche? vale una adivinanza ¿quién tiene dos manos y ha acabado sola de noche en una isla misteriosa? está tonta bueno una mano una mano disponible vale y fue aquí en esta extraña isla deshabitada donde esta valiente joven se encontró a sí misma vale resumiendo me encuentro me encuentro en una isla pequeña y extraña sin nada que hacer así que voy a enseñarosla veréis por allí hay una casita en un árbol y voy a ver si tengo algo que decir de esas preciosas vistas panorámicas porque veréis no es que quiera volver porque no quiero pero si quisiera no puedo porque entonces parecería que estoy desesperada y para nada porque ha sido él el que se ha pirado joder estoy desbarrando bueno mientras exploro ¿sabéis qué? a la mierda a la casa del árbol exploradores a la casa del árbol la casa del árbol ya tenemos titulo mira y esto es la sala de reuniones es una sala donde te reúnes mirad hago todo lo posible para no aburriros pero es que de donde no hay no se puede sacar creo que me entendéis vale la sala de reuniones ahí nos vamos para arriba vale de ahí venimos todo el mundo sabe lo que son estas cosas está claro yo no los he usado demasiado natural para mí la verdad te metas ¿sabéis? nunca he pensado a dónde van los desechos oh no por favor no vale vamos a pasar de largo y a ignorarlo sí esta isla es como una parte no excavada de la cantera que se resilvestró tras inundarse el lago mola cuando era pequeña me creía que las islas flotaban sin más en medio del agua como una colchoneta pero soy mayor y más sabia y me doy cuenta de que no todo es lo que parece como cuando crees que tienes un rollo de verano y resulta que eres la niñera de un niño grande y peludo que está triste porque no sois nada serio ni le escribes cartas de amor cada día y ya que hablamos de ello no os importa que hable de ello ¿no? ¿por qué tengo que justificar mis sentimientos si es él el que se ha puesto con el tema? claro Jacob vaya una metáfora en la narrativa una bifurcación ideal la pregunta es la siguiente ¿tomo este camino y me olvido de todo esto? ¿o tomo este camino? y sigo quejándome de esta estúpida vida de mierda a ver si te vas a poner a hablar y a quejarte por el camino bueno, como ahora no estoy en directo decidiré yo ah pues ¿qué? ¿a qué no decís tú? ¿a qué decido yo? pero no te creo ¿por qué? a la mierda ya que estábamos con ello sigo por el mismo camino no, no, pero no hables no hables porque ¿sabéis qué? estaba entusiasmada por lo que me depara el futuro el verano ha sido genial pero lo que viene ahora es mucho mejor sé que cuando publique esto Hackett's Quarry solo será un recuerdo y solo es una noche y hay que aprovechar cada ocasión y todo ese rollo pero creo que no quiero conformarme con lo que me ha tocado ya Abby piensa que soy muy segura pero la verdad hago por mantenerme a flote en un mundo en el que todos quieren destacar que va a salir un bicho de estos por aquí oiga sí sí Esto no está nada mal Es la primera vez que estoy sola en todo el verano Y me gusta Esto refuerza lo que os decía sobre Jacob Sé que el plan era que volviera a buscarme Pero ahora que estoy sola Me gusta Lo siento, Jacob Te prometo que no es personal Es un rollo mío Todo bien, ¿no? Sí, todo bien Y quién sabe Tal vez nos encontremos dentro de 50 años Y recordemos las maravillosas semanas que pasamos En el campamento de Hackett's Quarry Y la chispa que cambió nuestras vidas Y a nuestros 70 años nos haremos amantes Y tendremos mucho sexo ¿Por qué no? El tiempo lo dirá Jacob Y como dicen El tiempo es el mejor maestro Nosotros seremos los viejos más sexys que hayan existido Hasta entonces Tengo cosas que hacer Lo siento mucho Venga, va Aquí había algo Ahí es un reflejo Pensándolo bien ¿Cómo iba a ser el señor H? Si estaba en el edificio principal Uno de los cazadores, seguramente ¿Y el cuerpo? Caja de cerillas Una caja de cerillas de motor Harbinger Que a lo mejor estos son los del motor Harbinger Tengo una pinta de la que la señal no nadar No era un tanto de seguridad de los campitos Sino porque lo que hemos dicho antes Dijo nunca más Y yo te las puedo llevar, ¿no? Porque Vale 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 Para bajar Para bajar Vale 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 O sea, que queda ahí El muelle ese Subo O doy la vuelta No, subo, ¿no? Casi mejor ¿Cómo vas a subir con el móvil en la mano? Tendré que hacerlo con una sola mano No ha sonado bien No ha sonado bien Uf, porque es muy grande la pelera Mierda Mierda Vale, está suda sola La ciudad del árbol No, obviamente Construida hace tropecientos años por un hombre ciego con la más exquisita madera podrida, clavos oxidados y baba de burro que pudo conseguir Un auténtico clásico vintage Ah, pero vas a entrar a la derecha Cariño Ya estoy aquí ¿Qué pasa ahora? ¿Se me ha olvidado acostar a los niños? Vaya Qué acogedora bienvenida No perdáis detalle Esta es la esencia del campamento Y... Se ha oscurecido mucho Parece ese que alguien se ha olvidado de recoger sus cosas Algún niño se ha dejado la mochila o será de uno de los chicos Pero... No me suena de nada ¿Habéis oído? Parece que hay que elegir ¿Cotilleamos las pertenencias ajenas? ¿O nos atrevemos a abrir la espeluznante trampilla y marimos de forma horrible y dolorosa? La trampilla se lo vea cerrada No hay respuesta correcta Yo no subo Antes de trampilla rebuscar en la bolsa Rebuscar en la bolsa La mochila ¿Y sabéis qué? Me voy a poner algo de ropa Ya habéis visto demasiado No lleva nada encima Se cae la mochila ¿Qué era esa? Hostia Genial A ver... Creo... Que hay algo ahí arriba Pues ya sabemos Y no va a conseguir asustarme, os lo prometo Bueno, pues... No, 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 no ¿Qué haces? Adiós, mundo cruel Pronto caerá el telón y no hay tiempo para despedidas No me jodas ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! A ver, a ver, a ver... ¿Qué le hay algo al lado? Entonces no... Un cuerpo hinchado... Ah, pero esto es lo del otro Vale, vale, vale Eh... Estábamos corriendo, estábamos corriendo 10 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tengo que hacer? Bloquear puerta o usar trampillos ¿Otra vez? ¡Suscríbete! 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 Bien, 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 bien. Uf, qué será, ¿eh? Cuidado. Lo tengo, está bien. Vale, vale, vale. ¿Te duele? No, no, perdona. Es que me muero de hambre. Miraremos si hay comida, ¿vale? Vale, sí. ¿Te duele y quieres comer, eh? Vamos, vamos. Joder, me comería un caballo. No sé si podremos conseguirte un caballo, pero quizá haya muesli. Qué asco, odio el muesli. Vale, ¿hay que he cogido? Fuerza, ya me lo haré después. Total, fuerza puede ser, sí, pero vale. Esto abrirá la enfermería, habrá algo útil ahí. Espero que al menos lo podamos limpiar. Traeré algo de comer. Ya, ya. Vamos a buscar un teléfono. Oh, sí, había uno en el despacho del señor H. Sí. No tardamos. Recibido. ¿Cuál habló la pava esa? Prudente. ¿Crees que sigue el rastro? Optimista, espero que se ponga bien. Bueno, esperamos que se ponga bien, ¿no? No hace falta decirlo eso. ¿Crees que lo que los ha atacado está, no sé, siguiendo su rastro o algo así? ¿Qué? No lo sé, y sí ha probado un poco de sangre y ahora quiere más. Claro, ahí está la cara. No, lo dudo. Ese tira me gusta. Tengo la sensación de que estamos en peligro por quedarnos, no sé. No creo que lo que les haya atacado vaya a entrar en el edificio principal. Claro, sí. No creo. Sí, tienes razón. Venga, pidamos ayuda. Se me hace raro que esto esté tan muerto. ¿Nunca has venido aquí de noche en plena temporada? ¿Qué? No, ¿tú sí? Un par de veces, sí. Bueno. Cuidado. Es que claro, es que claro. O sea, no solo están los bichos esos. ¿A dónde vas? Que parecen ser buenos, sino que está... Creo que he oído... La bruja de Javier es esta. No he oído nada. Que nunca contamos con la bruja esta, ¿sabes? La vieja de Carasón, pero... Pero esa... Esa está dando por culo también. Las heridas de Nick no parecen tan graves. Bueno. Paranónico. No lo sabes. O te he visto. Buenas noticias. ¿Cómo? No lo sabes. No lo sabemos. Es verdad, lo dijo Kaylin. Lo que digo es que no somos expertos, ¿vale? No sabemos si podría tener la rabia. Pero qué optimista, tío. Solo soy realista. Hay que pedir ayuda. ¿A quién llamo? ¿Al señor H? Solo tengo el número de este teléfono. Pues al 91-1. Dirás 9-1-1. ¿Quién dice 91-1? No sé, yo... Sí, bueno, ya, pero en fin... ¿Qué les digo? ¿En plan policía? ¿Ambulancia? Sí. De las dos. ¿A la policía? ¿A la policía? Sí, sé directo. Hay cazadores que quieren secuestrarnos. Y ellos dirán, 911, ¿cuál es su emergencia? Y yo diré, ayuda, ayuda a mis amigos. Los ha atacado un oso, aunque quizá no fuera un oso, pero desde luego tenía dientes. Y a uno lo secuestraron cazadores con sangre en la cara y se han oído disparos. Pero no eran nuestros, aunque puede que sí lo fueran. Vale. Y descolgaron a mi amigo Jacob de un árbol. Es otra historia, sin relación. Bueno, sin relación. Sí, sí, eso me gusta. Vale. ¿Qué pasa? ¿Ha colgado? Nada. ¿O qué ha dado? No entiendo. Qué raro. Algunas veces se quedan sin tono. Justo cuando vas a llamar a la poli. Es una coincidencia. ¿Has probado lo de colgar? ¿Qué? Esto. ¿Pero qué haces? No sé, es lo que hacen en las pelis cuando no funciona. Tocar esta cosita. No estamos en una peli. Tocar esta cosita. Ya, tío, bueno, ¿cómo lo sabes? Y si eso es lo que quieren, ¿qué pienses? Así que este teléfono no va. No hay señal. ¿Hay algún otro sitio aquí en el que haya un fijo? Bueno, no es un fijo. ¿Qué? La cabaña de radio tiene un equipo de transmisión. ¿Dónde tú haces los anuncios? Sí, donde selecciono mis exquisitas melodías y donde hago la megafonía. Hay un viejo equipo. Creo que podremos apañarlo para mandar un mensaje. Vale, sí. Vamos allí a ver si contactamos con alguien. Déjala, Dylan. ¿Por qué? Claro, es que ha entrado y ha ido a por ella directamente. Solo tengo que ir tranquilos. Sí, sí, tranquilo. La devolveré cuando estemos a salvo y por fin venga la ayuda. Vale, pero ten cuidado. Lo tendré. Quiero. Vale. Habrá sido, no sé, el mal tiempo. ¿Qué mal tiempo, Ryan? Quizá hayan sido los osos. ¿Osos? ¿Todo tiene que ser culpa de los osos? Vale, por poner un ejemplo. ¿Y si el oso que cortó la línea telefónica y toda la electricidad nos está esperando en el pasillo? Lo compro. Gracias. Gracias. Que Kaylin sepa que vamos a la cabaña de la radio. Estarán asustados. Sí, vale, sí. Vamos. No me jodas. Sí, deberíamos darle eso a Kaylin. Hostia. Aquí hay operaciones especiales. ¿De verdad crees que la necesita? La necesita tanto como nosotros. Ella se queda aquí. Nosotros nos vamos. Acabas de decir que puede haber algo peligroso aquí. ¿Cuándo? Hace 20 segundos. Vale, sí, pero eso es porque yo quería un arma. Tú dale el arma, tío. Dale el arma. Pero tenemos otra, ¿no? Ah, vale. Tienes razón. Porque Kaylin... Oye, que tenemos la mía. Ah, claro. Pórtate bien conmigo e igual te la dejo. Vale, un arma. Ya, vale, sí, sí. Lo hace bien. No hagas promesas que no puedes cumplir. Yo siempre cumplo las promesas. ¿Qué? ¿Interrumpo algo? Anímate, quejita. Es que no sabría qué hacer con ella, ¿vale? Confío en ti. Oh, muchas gracias, Dylan. Qué guapo y qué generoso eres. Claro, de nada, hombre. Guau, volvemos. Ya verás. Voy a salir a la hora otra vez y no me he dejado. La tirolina. Vale. Vale. Mejor despacio. Se hace ruido. Se hace ruido. Tira, 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 tira. Más deprisa. No. No, no, no. ¿O sí? Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. ¡Oh, qué alegría! ¡Me alegro de verte! Otra vez aquí. Fuerza. Cuéntame, cuéntame. Puede sorprenderte conocer tu propio poder, descubrir una energía esta entonces desconocida. Supongo que todos tenemos fuerza interior, y con una mano da, y con la otra puede arrancar. Como siempre puedes ver más, y como siempre la elección es tuya, ¿no querrías ver algo más? Sí, sí. Pasa que la verdad que lo dice es un poco de rebelusa. Llegó la hora de la despedida. Te dejo un pensamiento. Recuerda quiénes son tus amigos. Recuerda quién está cuidando de ti.